Hola que más youtubers, bueno aquí tenemos el Samsung Galaxy S3 Mini 8190, en este video les enseñaré como configurar la fecha en nuestro teléfono celular es muy sencillo, hay dos opciones, una es hacer una configuración manual u otra, poner el teléfono aquí automáticamente sincronice la hora en función del servidor al cual esté conectado, es decir, se sincronice con internet entonces vamos a hacer la primera opción, para eso vamos aquí a configuración, configuración, buscamos la opción que dice fecha y hora está por acá abajo, donde estás, creo que me lo pasé por aquí dice fecha y hora, exactamente, está en las opciones de sistema abajo de accesorios y encima de accesibilidad, le damos fecha y hora y aquí podemos configurar la fecha y la hora automáticamente en este caso, si le damos clic aquí en esta opción, el ajustará la hora automáticamente de acuerdo a la red, si yo le quito esta opción, ya me dejará definir la fecha en función de la que yo quiera, por ejemplo, vamos a verificar que fecha tenemos hoy aquí arriba dice que es jueves 19 de septiembre del 2013 efectivamente esa es la fecha de hoy, vamos a cambiarla al 2014 digamos que es noviembre y le damos definir vamos a verificar, a ver que haya quedado la nueva fecha vamos a cambiarla nuevamente, creo que en 2015, definir vamos a ver, ahorita sí, ya me cambió la hora y la fecha sábado 19 de septiembre sin embargo el teléfono sigue automáticamente cambiándomela a la hora que es entonces vamos a ver que otra opción debe haber por ahí configurada tal que está configurándome o retornándome a la hora o la fecha real vamos a hacer otra cosa, vamos a desactivar el wifi desactivando el wifi, vamos a definir la fecha y la hora pongámosle que estamos en el 2018 de noviembre 21 de noviembre de 2018 le doy definir fecha vamos a ver aquí arriba que dice 21 de noviembre de 2018 vamos a ver, así se queda en el caso que queramos que en caso que queramos que la fecha se ajuste automáticamente pues simplemente debemos, como les dije anteriormente seleccionar esta opción de aquí que dice fecha y hora automáticamente y nos despreocupamos de estar cuadrando la hora aquí sigue, ahí está así ya se cuadró volvió a restablecerse a la fecha que realmente es así de sencillo, podemos configurar la fecha en el celular como verán este teléfono es un teléfono demasiado inteligente el cual no se dejó burlar de mí insistió y se retornó a la fecha correcta en la que estamos hoy, que es hoy día 9 de septiembre de 2013 eso fue todo por este video si les gustó o les fue interesante pueden suscribirse acá abajo o dejar sus comentarios muchas gracias